Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. La OTAN cree que Rusia aún aspira a tomar toda Ucrania y abre la puerta a Finlandia y Suecia. Moscú ha anunciado la ofensiva final sobre Mariupol, asediada ciudad portuaria a orillas del mar de Azov, mientras que Kyub pide a sus ciudadanos que abandonen las regiones de Lungansk, Donetsk y Kharkov. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto de sus argumentos frente a esta información y recuerde también dejar un me gusta para apoyarnos. Muchísimas gracias. La OTAN aseguró este miércoles que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantiene su objetivo de controlar toda Ucrania y recalcó que Moscú prepara una ofensiva en el este de la antigua República Soviética para conquistar el Donbass. El secretario general de la OTAN ha afirmado que el conflicto debe terminar ahora, aunque ha admitido que tenemos que ser realistas y darnos cuenta de que esto puede durar mucho tiempo. Durante muchos meses, durante incluso años, y por eso también tenemos que estar preparados para el largo plazo. La invasión de Ucrania ha llevado a países como Finlandia y Suecia, que no son miembros de la Alianza Atlántica, a reflexionar sobre si se unen a la organización. Se mostró convencido de que si deciden incorporarse, encontraremos una forma de abordar este asunto. Por su parte, Rusia ha anunciado la ofensiva final sobre Mariupol, asediada a la ciudad portuaria a orillas del mar Diasov, mientras que el gobierno ucraniano ha pedido a sus ciudadanos que abandonen las regiones de Lungask, Donetsk y Kharkov, en el este del país. Según el último parte bélico, Rusia emplea activamente la aviación para proseguir su asalto a Mariupol, donde de acuerdo con la Comisaria para Derechos Humanos, el Parlamento Ucraniano, solo en las últimas 24 horas hubieron 118 bombardeos y donde resisten como pueden unos 130.000 ciudadanos. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y compartir a través de las redes sociales. Gracias por estar acá. Noticias al día. La guerra del Kremlin contra Ucrania y su gente. Y estamos, lo que proponemos ahora para que apruebe el Consejo, es incrementar la ayuda inclusive para la tecnología y sobre todo incrementar las sanciones de prohibir las importaciones de, por ejemplo, el carbón, prohibir que los barcos rusos entren en los puertos europeos y se ha elaborado un detalle de estas sanciones por parte de la Comisión Europea y por mi parte les diré que hemos extendido también la lista de sanciones incluyendo a decenas de personas del mundo de la empresa, político, diferentes industrias como la financiera y el transporte y entre ellos cuatro bancos importantes que no solo van a expulsar, se les va a expulsar del sistema SWIFT, sino que se les va a prohibir toda participación en cualquier tipo de transacciones dentro de la Unión Europea. No estamos teniendo como objetivo al pueblo ruso, sino a las élites económicas y políticas que están apoyando la guerra de Putin en Ucrania. El fin de nuestras sanciones es, el objetivo de nuestras sanciones son las acciones de las tropas rusas en Ucrania y que sepan que esta agresión ilegal tiene un coste muy elevado. Pero también estamos poniendo en marcha otras medidas para reaccionar al comportamiento asesino del Kremlin y sus tropas, como las acciones en contra de los intereses y la seguridad de la Unión Europea y sus Estados miembros que incluyen violan las convenciones de Viena de 1961. Y esto no puede quedarse sin respuesta. Y por eso hoy he decidido designar persona non grata a un número de oficiales de las misiones permanentes de Rusia en la Unión Europea por participar en actividades que van en contra de su estatus diplomático. El servicio exterior de la Unión Europea y el secretario general está avisando al embajador ruso para comunicarle la decisión. Sí, se está librando una guerra cruel y hay que aumentar la presión, es lo que acaba de decir, Ursula von der Leyen, que ha propuesto junto al jefe de la diplomacia europea ese quinto paquete de sanciones después de consultar de forma precipitada con algunos países en estos días y que la presión por tocar el sector energético fuera cada vez mayor. Y lo que proponen finalmente no es tocar el gas, para eso era imposible que hubiera unanimidad, pero sí prohibir las importaciones de carbón y dejar en stand-by, es decir, para un próximo paso las importaciones de petróleo. Además, prohíben también, quieren el acceso de los barcos rusos a los puertos europeos y también prohibir o restringir el acceso de algunos operadores por carretera. También aislar del sistema financiero internacional a cuatro bancos rusos más, entre ellos el segundo mayor del país, ampliar la lista de personas sancionadas y seguir prohibiendo la importación de tecnologías. Es la manera que encuentra la Unión Europea de mantener la unanimidad, que es lo más importante, la unidad que llevan manteniendo desde el principio de esta guerra y esto ahora se lo tienen que presentar a los 27, los embajadores permanentes aquí en Bruselas lo van a debatir y decidir mañana. Marta, también la OTAN ha condenado las matanzas y la Alianza Atlántica afirma, cree que la guerra entra ahora en lo que califica de fase crucial. Sí, así lo ha dicho aquí hace también unos minutos Jens Stoltenberg, dice que lo que ha ocurrido en Buscha es el mayor actor de brutalidad que se ha vivido en Europa en las últimas décadas, que es insoportable y que en ese ambiente se reúnen mañana los ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica a una reunión ordinaria. Aquí van a hablar también con el ministro de Exteriores Ucraniano, porque lo que quieren es ver en qué más pueden ayudar, financiera o mandando y enviando equipamiento militar. Stoltenberg dice que efectivamente esta es otra fase de la guerra, es una fase crucial. ¿Y por qué? Pues porque asegura que las tropas rusas sí que se están retirando de Kiev y de algunas ciudades en el norte, pero lo están haciendo para reposicionarse, para rearmarse, para cargar combustible, para cargar más armamento y lo que esperan, por tanto, es que se intensifiquen todavía más los ataques de una manera muy concentrada en el Donbass y en todo ese flanco que bajaría hasta la península de Crimea. Para eso asegura hay que seguir estando preparados. Aquí no se fían, mantienen la alerta alta también por un posible ataque, se insisten con armas químicas. Ya está sobre la mesa el nuevo paquete de sanciones europeas contra Rusia y por primera vez afectará al sector energético. A pesar de que Rusia pedía sanciones más duras, Ursula von der Leyen no llegará a Kiev con las manos vacías. La presidenta de la Comisión Europea quiere imponer un embargo a la importación de carbón, que supone un negocio de 4.000 millones de euros al año, así como la prohibición de que los buques rusos accedan a los puertos de la Unión Europea. Rusia está librando una guerra cruel y despiadada, no solo contra las valientes tropas de Ucrania, sino también contra su población civil. Es importante mantener la máxima presión sobre Putin y el gobierno ruso en este momento criticó. Este nuevo paquete, que aún debe ser aprobado por los Estados miembros, también prohíbe las exportaciones a sectores vulnerables en Rusia y limita las actividades bancarias. Pero no toca uno de los temas más sensibles, el gas. Países como Austria y Alemania están en contra de prohibir sus importaciones, pero los países bálticos piden seguir presionando. Creo que deberíamos reducir las compras a Rusia de petróleo, gas y carbón. Lituania es el primer país de la Unión Europea en decir adiós al gas ruso. Ya nos negamos a comprar gas de Rusia. Y creo que estamos dando un buen ejemplo a todos los países europeos de que es posible. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.